Como parte de las acciones que realiza el actual gobierno y para contribuir al desarrollo artístico y cultural de jóvenes de Ocoyucan, la Dirección de Cultura y Deporte, en coordinación con la Presidencia Municipal, que encabeza el Edil Rosendo Morales Sánchez, reanudan con el taller de danza en la Cabecera Municipal. Humberto Espina, director del área, mencionó que sus talleres son con la intención de seguir promoviendo las manifestaciones artísticas en los jóvenes. Y finalmente, invitó a los jóvenes de las diferentes juntas auxiliares, por lo que aún están a tiempo de ser parte de estas actividades, además de que son impartidas de forma gratuita.